Si hablamos de corales, probablemente imaginemos aguas cristalinas con arrecifes de colores brillantes en el fondo del mar. Sin embargo, esta imagen es cada vez menos frecuente. Estos corales multicolores han sido reemplazados por otros pálidos y blanqueados. Lo que es peor, la decoloración viene acompañada de muerte. El blanqueamiento de corales es causante de la extinción de un tercio de 22 especies en todo el planeta, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. La pregunta es, ¿por qué se blanquean los corales? Aunque a simple vista lucen como rocas en el fondo marino, el coral es un animal invertebrado y existen alrededor de 6.000 variedades, entre ellos los constructores de arrecifes, ubicados en los océanos tropicales. En el tejido del coral habitan millones de microalgas y a través de la fotosíntesis generan los colores brillantes y los nutrientes que ambos necesitan para vivir. La vida de uno depende del otro. El problema aparece cuando el mar se calienta. Solo se necesita un ligero aumento de la temperatura para que las microalgas ya no puedan realizar fotosíntesis dentro del coral y lo abandonen. Sin las algas, los corales no pueden alimentarse y quedan al descubierto sus blancos esqueletos. Esta es la causa más común de su blanqueamiento. Al morir los corales, desaparece el refugio de un 25% de especies marinas. Tortugas, peces, cangrejos y hasta estrellas de mar desoban en ellos y se protegen allí de sus depredadores. Debido al calentamiento global, hoy estamos siendo testigos de innumerables casos de blanqueamiento de corales. En la gran barrera de coral en Australia, la más grande del planeta y uno de los ecosistemas más importantes en el mundo, el 67% de los corales ha muerto. En otro espacio crucial, en el sistema arrecifal mesoamericano, el blanqueamiento de corales también ha llegado. Este sistema está ubicado en los mares de México, Bélice, Guatemala, Costa Rica y El Salvador. En esta zona, el blanqueamiento se debe a una enfermedad conocida como síndrome blanco, producto de la contaminación causada por aguas residuales. Evitar el calentamiento global y reducir la contaminación del océano es indispensable para salvar la vida de los corales y de las cientos de especies que dependen de ellos.